Amén, aleluya amados, bienvenidos, Dios les bendiga grandemente, una mañana más de fruto fiel, vamos a continuar con la enseñanza que la pastora estaba trayendo hasta este día, esperamos que mañana ya esté restablecida y pueda estar compartiendo con ustedes todo lo que el Señor ha estado poniendo en su corazón en este tiempo de oración, de ayuno, de meditación. De meditar en su palabra, de estudiar, de escudriñar y la verdad que está siendo un libro que nos está confrontando, un libro en el cual vemos al apóstol Juan conocido como el discípulo amado, pero vemos que también que es un libro que nos exhorta con amor, eso sí, pero que nos está ayudando a reconocer si nuestra vida realmente está bien delante del Señor, a reconocer si estamos realmente caminando en luz. Y no en tinieblas. Recordamos que dentro mismo de la iglesia, esta carta que Pablo envió a la red de iglesias que estaba pastoreando, que estaba cuidando, estas advertencias, ¿por qué? Porque dentro mismo de la iglesia habían salido hombres y mujeres, quizás que salieron de una manera incorrecta, declarando de que Cristo, Jesús, no había venido. De que estaban enfrentando al resto de la iglesia con palabras ociosas, con palabras de maldad, queriendo incluso sacar a la gente de la iglesia, llevándole tras sus, digamos, enseñanzas erróneas. Más viene a ser como herejías, trayendo quizás a los hermanos, trayéndole esa falsedad, trayéndole esa mentira, ¿no? La cual quería que el apóstol Pablo, el pueblo, la iglesia reconociera, que fueran ágiles en reconocer todo lo que aquellos que se habían ido estaban hablando. Para poder entender que tenemos un abogado, un abogado en Cristo Jesús, un abogado al cual nos defiende, un abogado al cual está delante del Padre. Y el apóstol Juan comienza a exhortar de ese nuevo mandamiento, que no es ningún nuevo mandamiento, sino que es la confirmación de lo que el ministerio de Jesús vino hablando. Del amar a nuestros enemigos, de que comencemos a tener ese amor por la palabra, ese amor por los hermanos en Cristo y por las vidas en definitiva. ¿Por qué? Porque ese nuevo mandamiento va a definir si realmente estamos caminando en luz o estamos caminando en tinieblas. Y eso es sumamente importante. Así que, si hay odio, porque la prueba era del odio, esa palabra odio es bastante fuerte, ¿verdad? Pero vemos que a través del perdón, a través de tener un abogado que es Cristo Jesús delante del Padre, delante de ese acusador día y noche contra nuestras vidas, a la hora de despojarnos de ese odio, podemos encontrar la sanidad verdadera y poder estar justificados por la sangre de Cristo. Amén. Como siempre, a través de un arrepentimiento genuino, verdadero. Y hoy vamos a continuar, vamos a empezar por el capítulo número 3, capítulo número 3, la cual habla de los hijos de Dios. Ya la pastora ya estuvo comentando al final de este capítulo 2, cómo se manifiestan los hijos de Dios. Cómo se manifiestan aquellos que permanecen en Cristo Jesús. Amén. Así que, vamos a continuar con el versículo 1 del capítulo 3 de la primera carta de Juan. Que dice así. Con amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amén. El apóstol Juan está hablando aquí de un amor. Un amor en el cual nos distingue, en el cual nos hace ser llamados hijos de Dios. Recordamos en su carta, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 12, dice que todos aquellos que aceptaron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, aquellos que lo reconocieron, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y algo que define, algo que diferencia a los hijos de Dios del resto es el amor. Podemos ver en la carta de Romanos, algo que define terriblemente, de una manera extraordinaria, lo que es el amor de Dios. Cuando dice que Dios entregó a su Hijo amado, a Jesús, a morir por nosotros, sin esperar antes que nosotros fuéramos perfectos. Aún en nuestra imperfección, nosotros, perdón, nosotros fuimos amados en nuestros pecados. Él no esperó que nosotros fuéramos santos. Él no esperó que nosotros fuésemos perfectos, sino que aún en esa imperfección, Dios nos amó. Y en esa imperfección, en el aceptarlos como una vez que hemos reconocido a Él como nuestro Señor y Salvador, Él nos reconoce como hijos, como hijos de Dios. Entonces, Él no está hablando de un amor, un amor diferente, un amor diferente al que usted y yo podemos sentir hacia quizás nuestros familiares. No está hablando de un amor fileos, no está hablando de un amor fraternal. Él está hablando aquí de un amor fuera de lo común, fuera de lo normal. Un amor que dice cuán grande es ese amor que Dios nos ha dado. Ese amor que solamente puede venir de parte del Padre. Comienza diciendo este versículo número uno. Cuán grande, cuál es ese amor que nos ha dado el Padre. Y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo ha puesto ese sello que nos asegura, que es la garantía de nuestra salvación. El Espíritu Santo no solamente nos trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No solamente el Paracleto, nuestro Consolador, viene a través de ese consuelo en los momentos de intranquilidad, en el momento de temor. No solamente el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo ha puesto ese amor del Padre. Ese amor que solamente ha podido venir a través del Padre a nuestra vida. Como digo, no es un amor filial, no es un amor fileo, no es un amor natural. Es un amor que no es un amor héroe, que se basa en el deseo, en ese deseo carnal. Sino que es un amor especial, es ese amor ágape, es ese amor sobrenatural, es ese amor que podemos ver en esta cruz. Esa es la mayor expresión de amor de todo el mundo. No hay mayor expresión que esa, que es lo que podemos conocer como amor. Y ese amor ha sido derramado en su corazón, en mi corazón, por el Espíritu Santo. En el momento que el Padre decidió entregar a su único Hijo a morir en la cruz, Él está expresando ese amor para con nosotros. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Yo siempre, yo siempre pongo, hago esta pregunta. Yo sé que nosotros amamos a las vidas. Pero fíjese que ese amor se podrá comparar con el amor del Padre. Ese amor que nosotros demostramos, viene a ser un amor fileo. ¿Por qué? Siendo sincero, ¿usted sería capaz de morir por mí? ¿Usted sería capaz de morir por otra persona? Quizás, miren, quizás podamos decir, bueno, yo por mi esposo, por mi esposa y por mis hijos. Yo sería capaz de entregar mi vida. Puede ser. Puede ser. Pero Jesús no solamente lo hizo por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Dios lo hizo por la humanidad. Dios lo hizo por aquellos que le habían dado la espalda. Dios lo hizo por aquellos que en un momento dado no creían en Él. Ni no siguen, siguen sin creer en Él. Dios entregó a su Hijo a morir por todos los pecados de la humanidad. Todo el peso del pecado recayó sobre sus hombros a través de esa cruz del Calvario. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Dios entregó a su Hijo para morir por nosotros. Él ama al pecador. Y Él ha demostrado su amor. Él no solamente es de palabra, sino con hechos. Así que, en el nombre de Jesús de Nazaret, tuvimos ese amor. Hagamos caso de ese amor que está en nosotros. Porque ha sido depositado en nosotros. Ha sido impartido en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Fíjense que el amor de Dios, el amor de Dios es la fuerza mayor que motiva a este mundo. El amor de Dios, ese amor ácate, es el amor que está en nosotros, que nos motiva a poder trabajar en su reino. Que nos motiva a seguir amando las vidas. A pesar de que esas vidas traicionen, a pesar de que esas vidas muchas veces traigan burlas, traigan escarnio para nuestras vidas. Pero aún así, ese amor que Dios ha puesto en nosotros, ese amor nos motiva a seguir buscando de Dios primeramente. Y buscando a los perdidos. Es por ese amor que tenemos, que nos hace estar cada mañana a las seis orando por el fruto fiel. Orando por vidas que quizá ni conocemos. Pero ese amor que Dios ha depositado en nuestras vidas, es ese amor genuino, es ese amor verdadero. Es ese amor que nos hace realmente dar ese impulso para poder estar orando. Ese amor que sobrepasa cualquier experiencia. Ese amor que sobrepasa cualquier experiencia que el hombre pueda tener. Porque, escuchen, no se trata de un sentimiento. El amor siempre es una decisión. Y usted y yo decidimos aplicar ese amor ágape que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ese amor hacia los perdidos. Ese amor por las vidas. Ese amor como Cristo. Esa compasión como Cristo tuvo por ellas. Ese amor incondicional. Porque lo que vemos en la cruz, ese es el amor incondicional de Jesús. El amor incondicional del Padre. El amor incondicional del Espíritu Santo. Por las vidas, por los perdidos. Por aquellos que le rechazaron. Ese amor sobrepasa toda experiencia personal. ¿Por qué? Porque es una decisión. Usted decide amar o no amar. Sabe, un hijo verdadero es aquel que ha nacido de nuevo y que realmente es obediente a la Palabra de Dios. Eso es un hijo verdadero. Lo que el apóstol Juan nos está hablando aquí. Para que podamos ser llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios es aquel que obedece. Un hijo de Dios es aquel que se diferencia del mundo. Entonces, el mundo no lo reconoció a él. El mundo no lo reconoció. La Palabra dice que Cristo vino a los suyos. Y los suyos no le recibían. Él vino por su creación. Pero su creación no lo recibió. Su creación no lo reconoció. Su creación no le reconoció. Y no hay excusa. Porque en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, nos habla que la naturaleza, la creación, nos habla de un creador. Por tanto, no hay excusa de decir que no es que a mí no me han presentado a Dios. Cuando pueden mirar la creación, pueden ver la perfección de la creación. Nos habla de un Dios que ama. Un Dios que ama. Por tanto, un hijo obediente, un hijo que ama la Palabra, que vive la Palabra, es llamado un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. Escuche, si hay hijos verdaderos, es que hay hijos falsos. Podemos ver cómo comenzó esta carta, esta primera carta, el apóstol Juan, hablando de que, de ellos, de la iglesia, los que estaban con ellos, pero no eran de ellos. Salieron hablando mal, blasfemando, con falsas doctrinas, queriendo sacar a los hermanos de la congregación. Por tanto, vemos que no eran hijos verdaderos. En Juan, capítulo 5, verso 24, el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 24, dice así. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea, en el momento que usted cree, en el momento que usted confía en Cristo, recibe la vida eterna, y nunca será más salvo, escuche, nunca más, será más salvo de lo que es en el momento en el que usted confía en Él. Usted no puede hacer nada por su salvación, porque su salvación es por gracia, su salvación es por la misericordia, su salvación viene por conocer a nuestro Dios. Esto habla en 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, que es lo que es el siguiente versículo que estamos viendo en este capítulo. ¿Crees en la gracia y el reconocimiento de nuestro Señor? En el momento que nosotros creemos, en nosotros que confiamos en Él, esa salvación viene a nuestras vidas. Por tanto, si somos hijos de Dios, vamos a obedecerle. Y es algo que nos cuesta. Es algo que realmente el hombre, en el corazón del hombre, como dice el apóstol Pablo, el mal que hay en mí, es lo que no quiero hacer, pero es lo que hago. Y esa es la lucha que vamos a tener, hermanos. Es la lucha eterna que vamos a tener, hasta que Cristo venga. Entonces, la lucha que usted tiene, de que usted quiere hacer el bien, pero no hace, sino hacer el mal que no quiere hacer. Es la lucha que vamos a tener. El obedecer a Dios. El obedecer a su palabra. Cuando creemos en su palabra y queremos obedecerla, es lo que realmente viene a marcar una diferencia. Es lo que vamos a ser llamados buenos hijos de Dios. Y eso nos va a ayudar a desarrollarnos en nuestra vida espiritual. Y vamos a continuar viviendo una vida constante, una vida cristiana, una vida en los fundamentos de la palabra, una vida llena del conocimiento y de obras en la palabra del Señor. Porque dice la palabra que sin fe, perdón, la obra sin fe es muerta. Entonces, debemos poner en práctica esa fe. Y si nosotros realmente creemos en el amor de Dios, vamos a poner en práctica ese amor. Entonces, damos cuenta que una vez que aceptamos a Cristo Jesús, una vez que aceptamos que solamente es su gracia, que no es ninguna obra que usted pueda hacer, obra para alcanzar la salvación, entiendan, entendámonos. La fe sin obra es muerta. Pero fíjese que esas obras, como dice en Efesios, esas obras ya estaban preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios ya las ha preparado desde la eternidad para que nosotros podamos andar en esas obras. Ahora, el pecado ya no tendrá más poder sobre nosotros, dice la Escritura. Por tanto, estaremos para siempre con Dios. Es la salvación que tenemos. Es la seguridad de la salvación eterna con Dios. Y por eso Dios envió a su Espíritu Santo a sellarnos en esa garantía, la garantía de nuestra salvación. Amén. El versículo 2 de esta primera carta de Juan, capítulo 3, dice Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Escuche, no será mañana, sino ahora mismo. Y eso es la parte más extraordinaria de toda esta verdad que estamos viendo en esta primera carta de Juan. Tenemos unción. Somos sus hijos. Tenemos al Espíritu Santo. Entonces, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Recuerden, recuerden el monte de la transfiguración. El momento, dice la palabra, que Él era resplandeciente, tan blanco que ningún lavador del mundo podía igualar esa blancura. Ese cuerpo transfigurado. Ese cuerpo de gloria. Así seremos, semejantes a Él, dice esta Escritura. Seremos semejantes. En el momento que Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. O sea, nunca, nunca se va a destruir la personalidad de nadie. Pero vamos a tener esa semejanza de Dios. Vamos a llegar a la estatura completa, en la cual seremos semejantes a Él. No idéntico a Él, pero sí semejante, parecido a Él. Seremos glorificados. Tenemos cuerpos glorificados. Aleluya. Qué bueno, ¿verdad? Esa es la esperanza que tenemos. Cuando Él venga y seremos llevados a su presencia, en ese rapto, y estemos viviendo con Él. Seremos semejantes a Él, en cuerpos glorificados. Por eso dice la palabra, que ya no habrá más tristeza, no habrá más llanto. Ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más angustia. ¿Por qué? Porque estaremos glorificados, seremos glorificados. El versículo 3 continúa diciendo, Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya. Los que tenemos esperanza en Él, los que estamos esperando su venida, tenemos esa esperanza. Y por tanto nos purificamos en sí mismo, dice aquí. ¿Nos purificamos en qué? En una vida santa. En una vida, como dice la Escritura, la palabra es la que nos limpia. Cada vez que nosotros leemos, escudriamos la Escritura, la Escritura nos confronta. Siempre les digo que la Escritura es como un espejo. Un espejo en el cual nos reflejamos. Y que muchas veces no nos gusta lo que vemos reflejado. Y por tanto eso nos tiene que hacer recapacitar y nos tiene que hacer cambiar la actitud a través del arrepentimiento. Vivir una vida santa, conforme a la palabra del Señor. Y eso es lo que nos va a purificar. La palabra nos purifica, la palabra nos limpia. Entonces, la cuestión no es si usted está esperando o no la vida del Señor. La cuestión es que si usted es la clase, está llevando la clase de vida que la palabra de Dios nos está hablando. Esa clase de vida la cual nos confronta. Esa clase de vida la cual sabemos que debemos caminar. Esa es la cuestión. No es que si usted cree o no cree. No es si usted está esperando o no está esperando. La cuestión es que usted está viviendo una vida correcta. Una vida conforme a la palabra del Señor. Esta pregunta nos tiene que confrontar en esta mañana. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Estoy caminando conforme a la palabra del Señor? ¿Estoy caminando conforme a lo que Dios ha establecido? ¿Estoy viviendo conforme a los mandamientos? La pregunta tremenda para nuestras vidas. Una pregunta la cual tenemos que sí o sí, alguna vez en nuestras vidas. Hubo tiempo atrás, hace años atrás, cuando me convertí. Aún estaba yendo a la iglesia, pero aún estaba luchando con el vicio, con el tabaco, con el alcohol. Con las malas palabras. Y una vez, aquella gente que me habían escuchado y le había predicado de que se convirtieran a Cristo. Una vez me dijo, es que si tú eres cristiano, prefiero quedarme así. Esa fue una palabra que realmente confrontó mi vida. Confrontó mi forma de vivir. Yo decía ser cristiano, pero no había nada de cristiano en mi conducta. Porque ser cristiano es 24 horas 7. Ser cristiano es ser 24 horas 7 días a la semana, 365 días del año. Ser cristiano es cuando estás en la iglesia y fuera de la iglesia. Es más, es estando fuera de la iglesia cuando más hay que demostrar una actitud cristiana. Vivir la palabra del Señor. Es fácil ser cristiano delante de otra gente cristiana. Es fácil ser cristiano delante de los hermanos dentro de la iglesia. Es fácil demostrar santidad cuando todo el mundo te está viendo. Pero la verdadera santidad se demuestra cuando estás solo, cuando nadie te está viendo. Cuando viene Satanás a tentarte a que quizás veas algo que no deberías ver, a escuchar algo que no deberías escuchar, a hablar algo que no deberías hablar. ¿Qué clase de vida estás llevando? Entonces, la forma en que uno está viviendo aquí en la tierra, va a poner de manifiesto si usted está realmente esperando la venida del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Su forma de vivir. Si usted realmente está esperando, anhelando la venida de Cristo. Y recuerde que Él va a venir por una iglesia gloriosa, una iglesia sin arrugas, sin manchas. Por tanto, si usted tiene prisa para que Cristo venga, va a vivir una vida de santidad. La palabra nos dice que sin fe es imposible... Es imposible... ...agradar a Dios. Con la fe se agrada a Dios. Pero con la santidad se ve a Dios. Por tanto, su forma de vivir una vida en santidad está demostrando que usted está esperando la venida de Jesús. Y con su forma de vivir está diciendo, Maranata, Cristo vuelve pronto. En Apocalipsis, capítulo 21, versos 4 y 5, dice así. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. No se desanime a recordar las metas no alcanzadas. No se desanime usted a recordar los objetivos que no ha logrado. Usted tiene que tener su mirada en la venida de Cristo. Usted tiene que venir, tener su vida, sus ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Usted tiene que tener su vida alineada con las palabras del Señor. No habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor. Aleluya, ¿por qué? Porque seremos glorificados. Y en este tiempo, en esta hora, hoy, es el día, si no lo ha estado haciendo hasta ahora, es el día de que usted viva una vida conforme a la palabra del Señor. Una vida confrontada constantemente con la palabra del Señor. Para que su vida sea acorde a lo que realmente usted está anhelando, que es la venida de Cristo. El verso 4 continúa diciendo, Todo aquel que comete pecado, infligen también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí el apóstol Juan está hablando de, para aquellos que están en constante pecado, en la práctica constante del pecado. Aquello que constituye una vida, una forma de vida de pecado. Podemos pecar involuntariamente, podemos tener, como se suele decir, un resbalón. Algo que no queríamos, pero la tentación, la prueba, la trampa del diablo, y usted cae. Y rápidamente, usted se arrepiente, y cambia de actitud. Porque el arrepentimiento no solamente es declaración. El arrepentimiento es cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Arrepentimiento, metanoía. Pero aquel que vive en constante práctica del pecado, escuche, está infringiendo la ley, dice aquí. Está infringiendo la palabra del Señor, está infringiendo los mandamientos de Dios. Entonces, si recordamos la ley que fue dada a Moisés, la ley no fue para hacer salvo a la gente, sino para revelar, como nos dicen romanos, para revelar realmente la condición del hombre. Para revelar que el hombre es pecador. Para revelar que el hombre camina en contradirección del Señor. El pecado es básico y fundamentalmente todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Es decir, usted camina en dirección contraria. Le está dando la espalda a Dios. Está viviendo una vida no acorde a los principios de Dios. Está viviendo una vida conforme a su propia voluntad. Por tanto, usted está viviendo en contra de la voluntad de Dios. La palabra que habla de arrepentimiento, como dije antes, en griego es metanoía. Pero me encanta la palabra en hebreo que es teshuvah. Que teshuvah significa volverse al Padre. Y cuando cada vez que nosotros venimos con arrepentimiento y nos volvemos al Padre. Es decir, usted va caminando en contra de la voluntad de Dios. Va caminando en contra, distanciándose de Dios. Pero en el momento que usted, a través del Espíritu Santo que trae el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. En el momento que usted reconoce su pecado. Usted se está dando la vuelta y va caminando de vuelta en dirección al Padre. Es lo que hizo el Hijo Pródigo. Si usted recuerda esa parábola del Hijo Pródigo. Él estaba sumido en el pecado, malgastando la herencia, deseando comer las algarrobas de los cerdos. Ni siquiera comía, sino deseaba comer. Tanto fue la caída de ese hombre. Que él reconoció. En casa de mi Padre hay abundancia de pan. Iré y le diré que no soy digno de ser su hijo, pero que me acepte como a uno de sus jornaleros. Pero cuando él regresó, su Padre lo vio de lejos. Y aquí hay algo poderoso, porque dice la palabra que el Padre corrió hacia el Hijo. Y cada vez que nosotros nos arrepentimos, es Dios volviendo rápidamente, corriendo hacia nosotros. Y dice la palabra que el Padre se agarró del cuello del Hijo y lo besaba. Y eso es lo que Dios hace. Dios nos ama tanto. Ese amor que Dios ha depositado en nosotros también, a través del Espíritu Santo. Dios nos ama tanto, que Dios perdona nuestros pecados. Para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. Ese baremo que el hombre fácilmente tiene. Solemos juzgar un pecado mayor que otro. Pero para Dios, pecado es pecado. Y vemos que Dios perdona cuando realmente hay un corazón dispuesto. Un corazón que ha hecho Teshuván, que se ha vuelto a él. Que se aparta del pecado. Que su vida no es una vida constante de pecado. Porque como hemos aprendido en esta primera carta, primera carta de Juan. Cuando decía que si alguien ha cometido pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Una vez que hemos confesado. Una vez que nos hemos apartado. Porque la palabra dice que el que peca y confiesa su pecado y se aparta de él, recibe misericordia. Y eso es lo que Dios nos provee. En Romanos 8.5 dice. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Yo le hago una pregunta, amados. ¿Cómo está usted viviendo? ¿Está usted viviendo en el Espíritu o está viviendo en la carne? ¿Está usted siendo controlado por su vieja naturaleza? ¿O está siendo controlado por su vida por el Espíritu Santo? Porque si es por el Espíritu Santo, usted tiene su mirada puesta en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Ahora, si usted está viviendo en la vieja naturaleza, en el viejo hombre, usted está viviendo en la carne. Su mirada está puesta en las cosas terrenales, en las cosas naturales. Pregúntese en esta mañana. ¿Realmente está viviendo en el Espíritu? ¿O está viviendo en la carne donde las obras de la carne se están manifestando? ¿Donde constantemente hay pleitos? ¿Donde hay contiendas? ¿Donde hay ira? ¿Donde hay celos? ¿O realmente se está manifestando el fruto del Espíritu? Ese gozo, esa paz, esa bondad, esa mansedumbre, ese dominio propio, esa fe, ese amor. Aleluya. ¿Sabe? Porque la muerte, la muerte es para aquellos que tienen su mente puesta en la carne. Es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu Santo es vida y es paz. Aquellos, como dijo Jesús, mis palabras son vida, mis palabras son paz. Aquellos, cuando estamos puestos, nuestra mirada en Cristo, cuando tenemos nuestra mirada puesta en la palabra del Señor, cuando nuestra vida va caminando conforme al Espíritu Santo y Dios, eso es vida para nosotros. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. No se sujeta y es que ni siquiera quiere hacerlo, ni siquiera quiere sujetarse a la ley de Dios. Por eso es tan difícil para el hombre mantenerse firme en los caminos del Señor. Escuchen, necesitamos, en este día, comenzar a vivir en el Espíritu, poniéndonos esta mirada en las cosas de arriba, poniéndonos esta mirada en aquello que realmente va a traer vida, en aquello que va a traer verdaderamente paz a nuestras vidas. Llevamos todo este primer libro de Juan examinándonos, porque la vida cristiana es una vida de examen. La vida cristiana, el caminar cristiano, es una vida de estar confrontándose constantemente. Muchas veces no nos damos cuenta, pero caminamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Es necesario de vez en cuando hacerse ese examen, entrar en el lugar santísimo, a la presencia del Señor. Decirle, Señor, realmente estoy caminando en el Espíritu. Realmente estoy caminando conforme a tu palabra. Ahora, que este sea el día donde podamos entrar a la presencia del Señor. Decirle, Dios, Tú que escudriñas los corazones, Tú que escudriñas lo más profundo de nuestro ser, enséñame a caminar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, delante de Tu presencia, Señor, nos ponemos esta mañana, reconociendo, Señor, que cuán grande amor has demostrado, Señor, en esa cruz. Ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor, Señor, ha sido puesto en nosotros a través de Tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, en esta mañana que podamos seguir meditando en esta palabra. Que podamos, Señor, apartarnos de toda vida de pecado. Que no sigamos infringiendo Tu palabra. Queremos caminar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Queremos ser, en esta mañana, confrontados por Ti. Y en ese confrontamiento, Señor, podamos cambiar nuestra actitud. Si estamos caminando, Señor, en pecado, que podamos hacerte Shuvah. Podemos volvernos al corazón del Padre de una manera sincera, honesta, con nosotros mismos, Señor, y contigo. Que dejemos de vivir con máscaras. Que dejemos de vivir, Señor, una doble vida. Sino que realmente, Señor, conforme nos está confrontando esta palabra, podamos comenzar a vivir en el Espíritu. Padre amado, te doy gracias. Gracias por Tu Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda, el que nos guía a toda verdad y a vivir conforme a Tu palabra. Bendigo, Señor, la vida de mis hermanos. Bendigo, Padre amado, Señor, su día, sus familias. Que ellos puedan tener ese encuentro personal contigo. Y que puedan, Señor, escuchar Tu voz. Como dice Tu palabra, si escuchares la voz de Dios, no endurezcas Tu corazón. Que todo corazón duro, Señor, todo corazón de piedra, se convierta en corazón de carne. Corazón sensible a Tu voz. Un corazón que pueda transformarse, transformar su vida y comenzar a vivir, a caminar en Tus principios. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, esta mañana para que Tú nos bendigas, para que Tú, Señor, sigas poniendo Tu mano sobre nuestra vida. Y que podamos, Señor, caminar conforme a Tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya, hermanos. Oramos por la vida de la hermana Francisca, que nos pide oración por su familia. Allá en Nicaragua, en el nombre de Jesús, declaramos salud, bienestar, declaramos, Señor, que ningún virus, ninguna pandemia, Señor, tocará la vida de su familia. En el nombre de Jesús, declaramos prosperidad, Señor, en las manos de sus hijos, Señor. Todo lo que emprenda en su mano, Señor, prospera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amados, gracias por estar conectados. Nos vemos mañana. No olviden estar conectados con sus líderes en las células a través de estos medios, a través de las redes sociales. Así que, siga recibiendo palabra del Señor porque la palabra es lo que va a traer cambio a sus vidas. Amén. Les bendigo grandemente que sea un día de mucha, mucha bendición sobre ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.